bueno comencemos este va a ser el tutorial de class in the park algunos en los comentarios me lo pidieron y ha tenido buena respuesta del público en cuanto a views así es que vamos a darle vamos a ir viendo cómo ir haciendo cada uno de los acordes de acuerdo a cómo van apareciendo el primer acorde va a ser re que se toca de la siguiente manera vamos a contar las cuerdas de abajo hacia arriba del número 1 al 6 y los trastes va a ser empezando desde acá 1 2 3 4 5 ok los dedos como ya lo había puesto en el otro vídeo 1 2 3 4 entonces vamos a poner nuestro dedo 1 en el traste 2 en la tercera cuerda el dedo 2 e igual en el segundo traste pero en la primera cuerda y el dedo 3 lo vamos a poner en la segunda cuerda tercer traste y así vamos a tener el acorde de re el siguiente acorde que aparece es mi menor es un acorde también muy 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 sencillo vamos a utilizar sólo nuestro dedo 2 y 3 vamos a poner el dedo 2 en la cuerda 5 traste 2 y el dedo 3 en la cuerda 4 igual en el traste 2 ok el siguiente es la mayor vamos a poner nuestro dedo 1 cuerda 4 traste 2 dedo 2 cuerda 3 traste 2 dedo 3 cuerda 2 traste 2 así sencillo aquí vamos a tener después un sol un sol resplandeciendo todo el día vamos a tener el dedo 1 en la cuerda 5 traste 2 dedo 2 en la cuerda 6 en la cuerda 6 traste 3 dedo 3 y 4 los vamos a tener igual en el tercer traste pero en la segunda cuerda el tercer dedo y en la primera cuerda el cuarto dedo de esta manera vamos a hacer re menor de la siguiente manera vamos a poner cejilla para que no sea tan complicado vamos a poner cejilla con el dedo 1 tapando la cuerda 3 2 y 1 en el segundo traste vamos a unaвер sitä que la que no защita va a poner esto vamos a mantener e escogenar Ch attend命 va a añadir el paso con el dedo 1 vamos a veros vamos a poner esto vamos a poner la cuerda En una parte en el cover yo puse, bueno, arriba de la letra donde va el acorde, un sol con un asterisco. Ese sol, podemos tocar ahí un sol mayor 7, el sol que les acabo de enseñar, o esta pequeña variación que realmente no es significativa, así a grandes rasgos, simplemente es como el sol que hicimos anteriormente, pero sin el dedo 3. Ok, vámonos rápido con F sostenido menor y F sostenido, ya que son prácticamente del mismo acorde, solo que con un dedo menos. Vamos a tener F mayor, que vamos a tener en nuestra cejilla cubriendo todo el traste 2, de esta manera, nuestro dedo 1. El dedo 2 va a estar en la tercera cuerda, tercer traste. El dedo 3 va a estar en la quinta cuerda, en el cuarto traste. Y el dedo 4 va a estar en el cuarto traste, cuarta cuerda. Ese va a ser F mayor. Y para hacer F sostenido menor, solo tenemos que quitar el dedo 2, y ya. Ok, aquí vamos a tener un B menor, que se va a parecer también mucho a F sostenido mayor, solo que vamos a bajar una cuerda, así es que les voy a ir dictando cómo ir haciendo, dónde ir poniendo nuestros deditos. Vamos a poner cejilla, cubriendo desde la quinta cuerda hasta la primera cuerda, la sexta cuerda donde se va a tocar. Y vamos a poner el dedo 2 en la segunda cuerda, tercer traste. El dedo 3 lo vamos a poner en el cuarto traste, cuarta cuerda. Y el cuarto dedo lo vamos a poner en el cuarto traste, tercera cuerda. Ok, luego tenemos un acorde un poco inusual. Yo creo que para un principiante este no sirve el acorde de sus sueños. Yo puse F sostenido a AUG, eso significa que tiene una quinta aumentada. Es de esta manera, o sea, desde la posición de los dedos ya dices, híjole, qué pedo con esos dedos. Pero bueno, vamos a poner el dedo 1 en el segundo traste, primera cuerda. El dedo 2 en la tercera cuerda, tercer traste. El dedo 3 debajo de este último dedo sería en la segunda cuerda, tercer traste. Y el cuarto dedo va a ser en el cuarto traste, cuarta cuerda. De esta manera vamos a tener F sostenido con una quinta aumentada. Y por último, los últimos acordes que llegan a aparecer son unas variaciones de los que decimos que sería re mayor y la mayor. El primero es la mayor 7. Lo vamos a tocar de la misma manera de la, pero vamos a quitar el segundo dedo de su posición. O sea, simplemente vamos a dejar el primer dedo en la cuarta cuerda, segundo traste. Y el tercer dedo en la segunda cuerda, segundo traste. Y por último tenemos el re mayor 7, que si lo viéramos de esta manera es como un espejo de re mayor. Vamos a poner el primer dedo en la segunda cuerda, primer traste. Segundo dedo, segundo traste, tercera cuerda. Y tercer dedo, segundo traste, primer cuerda. De esta manera vamos a tener re mayor 7. زor. De esta manera vamos a tener re mayor 7 y a 13. Se encuentro por el primer cuabo. De esta manera vamos a tener re mayor 8. De esta manera vamos a tener re mayor 7. De esta manera vamos a tener re mayor 7 bien, de esta manera vamos a tener re mayor 7. Amén. 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 Les voy a explicar el primer rasgueo que sería el rasgueo principal de toda la canción. ¿Ok? Down, down, up, up, down, up, down, down, up, down, up. Amén. Y bueno, vamos a pasar al rasgueo de esa parte donde se canta nota por cada cambio de voz. Y ya. Y bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Sé que es un poco larga la canción, pero cuando te aprenden los acordes es muy sencilla, muy repetitiva. Digo, el rasgueo siempre es el mismo, entonces no tiene gran ciencia. Pero claro, mi consejo es que se sepan chingón la letra y así podrán cantarla y tocarla al mismo tiempo. Y pues nada, nos vemos en el próximo cover, en el próximo ASMR o lo que sea. Bye. Chau. 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 Chau.